¡Charles! ¡Dame un traje! ¡Rápido! ¡Ay, por favor! ¡Señor Presidente! Por favor, resista. Voy en camino. ¡No tardo! ¡Resista! ¡Ok! ¡Me voy! ¡Prepárese! Le queda bien, señor Presidente, pero necesito el traje de vuelta. El Presidente está salvo, Tony. Abandono el área. ¡Gan trabajo! ¿Listo, señor? ¿Listo para qué? ¡Ven! ¡Aquí estoy! ¡Relájate! ¡Ya te tengo! ¡Solo mírame! Linda, ya no puedo acercarme tanto y no te dejaré ahí. ¡Tienes que soltarte! ¡Suéltate! ¡No te dejaré caer! ¡Lo prometo! ¡No! Es una pena. Yo lo hubiera salvado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué más da? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!